Carlota busca al número uno. ¿Y por qué le llamas número uno? Va a ser el padre de mis hijos. Y hay que estar preparada. No todos los agujeros negros son del espacio y lluvia dorada en la galaxia. Para cuando llegue el momento. Llama, 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 llama. María Estébio. Sin yogur aguanta, yo también. Nada en la nevera. Las mujeres son alienantes, aburridas y vampíricas. Disponible en Flixolé. Flixolé.